¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a gustar y disfrutar Allá por todos con mucho cariño Vámonos donde le gusta el gusto, maizano Señores, señores Vámonos a meterle bonito Porque las bailarinas acá arriba ya agarraron a Miente Y abajo también, señores Esto va para toda la raza hermosa Chicas, vámonos a meter ropa Lo que traiga suéteres, chamarras Porque se viene lo bueno, bueno, señores, señores Para que ganen a Miente Y con esto nos vamos a pasear Hasta su tierra, Riga Y vamos, y vamos, y vamos Hasta las bellas tierras veracruzanas Ahí vamos todos los sonideros, oiga Para toda la bandera sonidera Fumbiendera, charanguera, señores Uy, 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 uy Fumbiendera bonito Muy bien Hoy rica se va a hablar hombre con hombre Mujer con mujer Y se lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Por goza, por goza Conejitos, conejitos Y eso Y lo que traiga el día Y lo que traiga el día Seguimos, seguimos, seguimos Bailando, gozando, bailando, gozando Con la mirinita Supresura Se los paisaron Ahí va todo el equipo del staff técnico Los saludos Rico Seguimos, seguimos, seguimos Con el ritmo y el sabor Una, una paisaron Y quiero hacer la pizza llena, pizza llena, pizza llena Eso Miren tu cuerpo Cintura, cadena, cadena, cintura, cintura, cadena, cintura Uy, 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 uy Que bonito, bonito Y con esto nos vamos Zapatela, el ritmo y el sabor Zapatela, muchachos Zapatela, suba, 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 suba Zapatela, suba, 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 Seguimos, 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 seguimos gozando Ríos Río Señoras y señores Seguimos bailando, seguimos, 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 seguimos La bandera sonidera, comiandera, charanguera ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Parejito! 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 ¡A ver los copos de gorra! ¡Guzanotas! ¡A lo que vengan! ¡Cerveza! ¡Saludito a la boya! ¡Uy! ¡Y de este bocán, campequito! ¡Parejito! 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 ¡Abrazado de la cruz! ¡Sí! ¡Ora, ora, ora! ¡Eso quiebre la tierra, muchachos! ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Y que venga el ritmo! ¡Que venga el sabor! ¡Sí! 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 ¡Seguimos bailando con senda! ¡Parejito! 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 Esto es para ti, lo vas, para ti Óselo Ahí va los cabrones del grupo Vaya para patrón, repite, óselo Chuladela Uy, uy, uy ¡Seguemos, seguimos, seguimos! ¡Ven aquí! ¡Zú, sú, sú! ¡Apenos que vengan, se regresan, saludos y de la buena! ¡Corre que de la mala es el grupo, venga! ¡Buenos simonetes, paisanos! ¡Apenos que andan sudando! ¡La gota gorda, la gota gorda! ¡Borgosa! ¡Y así se baila en su tierra! ¡Buena gente de su señora! ¡Eso! ¡Dos pueblos! ¡Ay, que no, donos caballeros, niños y niñas! Estos servientes de Planeta Tierra Acá anda zapateando lo bonito